¿Quién no diría que un día en Italia ¿Quién se va a bailar el pavancón? De cubanistas grandes como Celia Nos enseñaron ritmos de tambor Y si así Si a Florencia que a mi lado La boli, torino y goma En mi tarde a mañana Un salto a la mano No, no, aquí se baila guagua No, no, aquí se baila guagua No, no, no También Italia tiene su guagua Guagua Yo sé Italia se baila la salsa Y con un pan se goza con muchas amas También Italia tiene su guagua Guagua Y también pita para la comida y la comida Y también más que la vecina Y también pita la piel de su guagua Guagua